Chau que pasas, soy equipos y aquí estoy de GTA V para mostraros como sacaros el logro este de gastar 200 millones y tan solo tenéis que hacer, bueno completar pues toda la campaña, todas las misiones principales, cuando terminéis tendréis bastante dinero, dinerito ahí fresco y pues nada tan solo cuando tengáis todo el dinero tenéis que meteros al móvil, le dais para arriba la cruceta, os metéis en internet, os vais a la bolsa, apostáis todo el dinero en cualquiera de las compañías que hay, compráis todas las acciones, gastáis todo el dinero y rápidamente compráis todo y instantáneamente vendréis todas las acciones y lo que hace es que recuperáis todo el dinero porque no perdéis ni ganáis nada, así que nada, esto es así de simple y sencillo y rapidito y lo hacéis un par de veces y os debloqueará el logro porque son gastarse 200 millones y pues si tiene 20 millones pues lo hace 10 veces rapidito y ya tienes el logro, así que nada, después subiré un vídeo porque diréis, eh un vídeo muy corto tío, la del parne, pues tendréis otro vídeo de una misione secundaria con Tremor, a lo loco, así que nada, espero que haya disfrutado, gracias. Adiós.